La mañana de hoy se hará entrega de recursos del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC en su edición 2013. Quiero comentarte que hemos estado trabajando este año para el proyecto PACMIC de manera muy en los procesos internos para que el proyecto PACMIC cada vez sea con mayor impacto en las comunidades. En un proceso que hemos hecho este año muy, muy ilusioso, recibimos 256 proyectos en la Secretaría de Cultura de PACMIC y de los cuales se habían beneficiado 75 proyectos en el Estado. Las municipales y comunitarias tienen como objetivo estratégico apoyar la recuperación y el desarrollo de cultura propia de comunidades y municipios, estimulando de esta manera la participación local y promoviendo iniciativas que le permitan a los miembros de las comunidades el fortalecimiento de su identidad. Esa es la primera vez que participo yo en este proyecto de PACMIC y el propósito es de tocar la música regional, la música regional de ahí ya que nosotros vemos el pequeño pero por escasos recursos que no tenemos, no tener todos los instrumentos que necesitamos para seguir practicando esa música, que no se pierda esa tradición. Porque es muy difícil asistir a una sala de espera y no tener esta voz. Ya nosotros tenemos la capacidad de poder gritar, de poder alzar la voz. Tenemos varios integrantes, yo vivo en representación de una asociación civil, que es el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. El proyecto comenzó a atar en el Centro de Justicia para las Mujeres, que hasta las esperan. Efectivamente, de ahí nos pasamos a la procuraduría, en donde afortunadamente el grupo muy bien recibido, le hemos crecido, no solamente a las personas que están en Brasil, que esperan, sino también al personal de Enicorno. Este proyecto tiene cuatro años y medio que está funcionando. Se hace una caminata a lo largo de toda la calle 59, parte de la 18 y toda la calle 63, tratando de darle vida a esta parte del centro histórico, que está un poquito más alejada de lo que es todo el movimiento que se da alrededor de lo que es el parque principal y los principales sitios de interés. de defenderlas, de exaltarlas, lo hacen impecablemente. La verdad que me siento muy contento, muy orgulloso del esfuerzo que realiza cada uno de ustedes. Qué bueno que me hicieron el favor de platicarme lo que cada uno de ustedes hace, y ver sus logros, y ver que están dispuestos a todavía lograr mucho más. Del municipio de Carmen recibe a Adriana Beatriz Rosado Sen. ¡Gracias!